Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y en cumplimiento al plan de protección y conservación de los principales recursos hídricos del país y su uso sostenible, el 23 de septiembre de 2022 participó en la novena jornada ecológica del año 2022 en la Laguna de Tizcapa en coordinación con la Alcaldía de Managua. Durante la jornada participaron efectivos militares de la Dirección de Asuntos Civiles, Regimiento de Comandancia, de la Unidad Humanitaria y de Rescate, Comandante William Ramírez Solórzano y del Cuerpo de Transmisiones Blanca Arauz Pineda. Bueno, el apoyo del Ejército ha sido incondicional hasta al llamado de nosotros a la Alcaldía de Managua. Es un gran apoyo del Ejército Nacional en todas las jornadas de limpieza. Con estas acciones, el Ejército de Nicaragua reafirma su disposición de continuar protegiendo y salvaguardando los recursos naturales, siendo indispensable su seguridad y limpieza permanente para evitar la acumulación de desechos que contaminan el ambiente. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.